Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo haremos una comienza De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados José, solo quiero que sepas que este día es un día muy importante y especial para mí Y espero que tú seas y lo seas siempre el amor de mi vida Porque eso es lo que eres para mí Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme Que tu amor simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar Y no voy a explicar A menos No voy a estar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Este es un día muy especial para mí Porque hoy me caso con el amor de mi vida En blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Verónica Verónica, meto a esforzarme todos los días de mi vida Para hacerte la mujer más feliz Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Te quiero mucho y espero que formemos una familia muy bonita Y que tengamos muchos hijos Queremos agradecer a todas las personas que han venido a compartir este día tan especial para nosotros De parte de Verónica y José Los queremos mucho Cuando te vi Lljd ¡Chau D